El secreto es una película del 2006, tipo documental, en el que se habla de que se pueden obtener cosas materiales por medio del pensamiento y el deseo. Esto funciona si supuestamente tú le pides al universo, y entonces en poco tiempo te tendrían que llegar esos millones de dólares, o esa cosa material que tú pediste. Lamentablemente, lo que se plantea en este documental es una verdad a medias, pues el único concepto real que tiene esta cinta es el poder de la fe, eso es lo único rescatable de este film, y obviamente en la película solo se nos revela una parte de la verdad, porque esto está hecho a propósito para que te conformes solo con lo que te están diciendo en el video, y no busques los verdaderos pasos que si son los que funcionan, para que no logres tu objetivo material. Si en este caso tú estás buscando obtener dinero, o cualquier otra cosa material, no solo debes pensar, lo que tienes que hacer es visualizar. Así es, usted debe visualizar ese dinero que tanto quiere, como si lo estuviera viendo en vivo. Trate de que la visualización sea lo más real posible. Ahora, aquí surge otra pregunta, que la gente se preguntará, ¿cómo visualizo? De hecho, yo comprendo muy bien esta manera de pensar de las personas, pues pareciera imposible llegar a un estado de visualización de una manera sin lógica. Pero déjame decirte que sí existe una manera lógica y realista, con la que puedes conseguir la visualización, y este estado para poder visualizar cualquier cosa, se llama relajación. Ahora, ¿cómo nos podemos relajar? Esto se puede lograr a través de maneras lógicas y muy sencillas, como por ejemplo, haciendo muchas respiraciones, tomando aire y luego expulsando el aire. Este método relaja a muchas personas. La siguiente técnica es la que yo uso, que sería pensando en algo, es necesario pensar en algún tema, y después irle agregando dificultad al tema. Por ejemplo, de este tema que estamos pensando, podemos irnos haciendo preguntas muy difíciles sobre el mismo, en ese momento el cerebro empezará a buscar las preguntas, pero como no va a encontrar las respuestas, al final la mente se confundirá, el cerebro se choqueará de tanto pensar, como resultado final tu mente se pondrá en blanco, entonces habrás logrado la relajación. Otra manera sería escuchando alguna música que a ti te relaje, viendo una imagen, tocando el piano, en fin, debe de haber alguna cosa que a ti te relaje, todos tenemos una, y si no, descúbrela, y crea tu propio método de relajación. Cuando ya estés relajado, en ese momento automáticamente tienes tu mente en blanco, es ahí donde debes usar tu imaginación para poder visualizar el universo. Cuando lo veas en ese momento existirá, y poco a poco seguirá siendo más real hasta existir. En ese momento, cuando estés viendo el universo, será como una especie de viaje en el universo, es ahí donde debes nuevamente visualizar algo que tú quieras tener. Si logras conseguir la imagen de lo que quieres ver, entonces obtendrás lo que lo que quieras dentro de muy poco tiempo. ¡Dalo por hecho! La cosa material que hayas visualizado llegará a ti de alguna manera, con una situación, pero recuerda, usa tu imaginación. ¿Pero qué es la imaginación? La imaginación en sí es la misma realidad en la que nos encontramos. Todo lo que vemos con nuestros ojos es generado y creado por nuestro pensamiento, y el pensamiento es imaginación, ya que el pensamiento es una secuencia de imágenes que están en nuestro cerebro. Por eso cuando se está relajado, se tiene que proyectar esas imágenes de nuestro pensamiento creador. Así es, la realidad está creada con nuestro pensamiento, y el pensamiento son imágenes, y las imágenes son la imaginación que produce nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es el creador es el creador de nuestros pensamientos. Por lo tanto, como estamos proyectando imágenes para crear esta realidad imaginativa en la que nos encontramos todos nosotros, la cual llamamos mundo, no existe, ni tampoco existimos nosotros, porque de igual forma nosotros creamos nuestro cuerpo por medio de las imágenes de nuestro pensamiento. Imaginamos esas imágenes tan reales que al final terminamos por volvernos reales y con un cuerpo físico material. Por lo que en el momento en que nos imaginemos desapareciendo, desapareceremos de esta realidad. Incluso se desfigura, se desvanece esta realidad y deja de existir. En ese momento posiblemente habremos aparecido en otra realidad creada por nosotros mismos, a lo que podríamos llamar como teletransportación. Posiblemente lo único que exista realmente sea nuestro cerebro, es decir, en realidad nosotros solamente somos un cerebro que está en un recipiente, que imagina que vive en un cuerpo físico de un hombre o mujer y que imagina que vive en un mundo físico que es el que conocemos. Es por eso que en esta vida nada es real, pero tampoco mentira. Por eso, en el momento en el que concebimos algo como real, existe y es real. Claro, esta teoría de los cerebros en un recipiente es solo una teoría. También hay otra que dice que nosotros solo existimos en forma de pensamiento. Como puedes darte cuenta son teorías, pues nadie tiene la verdad absoluta, porque la verdad absoluta es infinita. Solo cuando pensamos que algo es real, lo es. Por ejemplo, si tú crees que puedes volar en el cielo, automáticamente eso existe, porque estás creando esa realidad con tu mente, que es la imaginación de tu cerebro. Porque en ese momento modificas la realidad para crear lo que tú quieres e incluso podrás lograr eso. Pero si en cambio, tú piensas que esto no es real y que es una farsa, en ese momento automáticamente se convierte en algo inexistente y en algo imposible de lograr. En pocas palabras, lo que tú creas existe, lo que tú no creas no existe. Su mismo nombre lo dice, significado de creer es igual a crear. Cuando decimos, aunque tú no lo creas, estamos diciendo en realidad, aunque tú no lo creas. Creas, ¿entiendes? En cambio cuando decimos lo contrario, yo creo, en ese momento estamos diciendo, yo creo. Espero que comprendas lo que te digo. La ley de la atracción, en realidad se debería llamar la ley de la creación. Seguro que todos alguna vez escuchamos sobre la existencia de magos, que de la nada podían aparecer muchas monedas de oro. Esto se podría catalogar como magia, y la mayoría de las personas podrían pensar que ese mago está utilizando un método secreto, que está usando un brebaje, que se bebió un elixir para lograr esto. Pues no, en realidad lo que el mago está utilizando es su imaginación para crear esas monedas de oro, porque al final la magia es imaginación. Volvemos a lo mismo, la proyección de imágenes. Eso sí, para lograr materializar un objeto, de la nada ya se necesita una imaginación muy avanzada. Otra manera de obtener lo que nosotros queremos tanto en la vida, sería simulando que tenemos esa cosa. Por ejemplo, podemos conseguir billetes falsos y simular que son verdad, pero sobre todo creer que son verdad, ya que si tenemos fe en que es verdad aunque sea mentira, al final terminará haciéndose verdad. Esto de simular lo que hará es que causará una estimulación muy grande en nuestra fe. Esto lo puedes aplicar para cualquier situación. También utiliza las motivaciones. Haz cosas que creas que te pueden ayudar a tener dinero o lo que sea que busques. Esto también aumentará tu fe, ya que el humano necesita motivaciones para aumentar la fe. Solo busca alguna motivación y al final la fe se encargará de hacer todo el trabajo obteniendo todo eso que tanto deseabas. Como puedes ver también se puede llegar a tener fe de una manera lógica, ya que lamentablemente hay muchas personas sin fe en el mundo y esto es lo que provoca que no puedan lograr sus objetivos. Hablemos un poco del mago más reconocido de la historia. Me refiero a Jesús de Nazaret, quien hacía los milagros como multiplicar los peces, aparecer panes en una canasta de la nada y todo esto lo lograba a través de su imaginación. Y él dijo lo siguiente, porque ustedes harán milagros más grandes que los míos. Jesucristo no era Dios, él al principio solo era un simple hombre, pero él logró realizar todas estas cosas increíbles, porque él cuando era niño, estudió el budismo y estuvo en el Tíbet, donde ahí sus maestros le enseñaron a usar su mente para lograr estos milagros. Esto ya está comprobado y se sabe que Jesucristo aprendió esto cuando era niño, en sus años perdidos. Esto se dice en el Nuevo Testamento. Curiosamente Jesucristo también hablaba como un budista. Pero volviendo al tema de la creación, aunque suene exagerado incluso con nuestra imaginación, podemos crear nuestro propio mundo. Incluso se pueden crear escenarios 3D. Podemos crear un planeta. Podemos crear millones de billetes de dólares. Podemos modificar nuestro cuerpo. Podemos modificar nuestra belleza. Podemos crear seres con las características que nosotros queramos. Todo dependerá de nuestra imaginación. Claro, como siempre es mejor empezar por lo básico, para luego hacer cosas más avanzadas. Al principio solo visualicemos por ejemplo dinero, con todas las técnicas ya dichas anteriormente, y por ejemplo empecemos con algo sencillo, por ejemplo con dinero. Y cuando esté visualizando esto, también le debes de poner fe. Siéntelo con el corazón. Ponle todos estos sentimientos, y dentro de muy poco tiempo, ese dinero llegará a ti, y será una realidad. Es importante que te retroalimentes de los demás. Es decir, pídele consejos a personas para que te digan cómo creen ellos que puede funcionar el secreto, y luego de haber tomado sus ideas, aplica estas ideas que te dieron ellos, junto con todas las demás que te dimos en este video. La retroalimentación es muy importante, pues conociendo el pensamiento de muchas personas, esto te puede ayudar a lograrlo más rápido. Es decir, no te quedes estancado en una sola cosa, y explota todas tus posibilidades. Por último, hay que decir que las élites le tienen miedo a este poder llamado imaginación, pues con este podemos cambiar la realidad de este mundo, con este poder nato que todos tenemos. Podemos vencer a esta élite satánica, sin ni siquiera mover un solo dedo. Recuerda, solo relájate, con tu mente en blanco, y obtendrás lo que tú quieras. Recuerda que se puede lograr por el simple hecho de que no estamos viviendo en una realidad verdadera, pero tampoco en una mentira. Porque en el momento en el que tú imaginaste esta realidad, exististe, eso no convierte a esta realidad en una verdad, pero tampoco en una mentira. Porque podríamos decir que existimos, pero en realidad no. Es decir, existimos y no existimos. Somos reales y no somos reales al mismo tiempo. Digamos que estamos en un punto medio. La matriz en realidad está dentro de nuestra cabeza, y nosotros somos los dueños de ella, y podemos controlarla a nuestra voluntad. Nosotros la dominamos a ella, no a ella a nosotros. Aprendamos a controlarla para crear nuestro mundo ideal, y tener lo que queramos, y ser como queramos. Es por eso que pienso que nosotros, los seres vivos humanos, no tenemos un principio ni un fin. Y lamentablemente es muy probable que nosotros hayamos creado esta misma realidad, realidad, en la que hoy en día hay pura maldad y miseria, hambre. No te estoy culpando, pues por defecto nosotros ya nacemos creando esta realidad. Es inconscientemente, es hora de que visualicemos esta realidad como verdaderamente queremos que sea. Por último, es importante decir que nosotros podemos crear nuestro propio universo y realidad a nuestro gusto, y no lo que un supuesto Dios llamado Jehová quiere para nosotros, porque nosotros, porque nosotros tenemos el derecho de vivir en una realidad que nos agrade, que amemos, y que se acomode a nosotros, y no a la que un Dios que ciertamente busca sus propios intereses y beneficios, y las cosas son como Él quiere, y no como deberían de ser. Por eso todo lo que se dice en la Biblia, es falso, sobre la realidad, pues las cosas que se dicen ahí, nunca sucedieron.